No, lo siento, no puedo hablar. Ya están aquí. Chicas, os voy a demostrar que somos ladradoras construyendo la ciudad. Me levanto. Hoy es un día especial, me he ascendido. Soy consciente de que soy la primera mujer con un puesto tan alto de trabajo. Me doy mi pintor de los favoritos. Hoy comienza la nueva etapa. Llego a la oficina y lo primero que recibo son malas miradas. Al principio no pasaba de eso, pero poco a poco fue empeorando. Cada día oía comentarios acerca del motivo y me hace eso. Como, aquí es algo que tengo que tirar para estar en este puesto. Decidí ignorarlo, pero un día esos comentarios fueron a más. Y entonces dije, hasta aquí. Mi chico siempre me decía lo mismo. Vas vestida como una puta. Te pones eso para que todos te miren. Guarra. Hoy, cariño, no vas a salir. Es por tu bien. Porque te quiero. Hostia, es que no haces nada bien. Eres una inútil. Él incluso podía conseguir que me lo creyera. Me quitaba todo el oxígeno y vendía hasta el fondo. Y luego intentaba revivirme con unas putas flores. Y me pedía perdón. Pero volvía a pasar una y otra vez. Entramos en un bucle interminable. Como un rayo casero roto que reproduce siempre la misma canción. Hasta aquí un día dije. Hasta aquí. Todos los días el mismo camino de la uni a mi casa. Deseando no encontrarme con el mismo gilipollas de siempre. El primer día se lo fue un hola guapa. El segundo, un venta de una vuelta conmigo. El tercero se me quiso acercar. Y el cuarto me siguió hasta mi mortal. Siempre fingía clara por teléfono. Por miedo de tener algún percance y por el camino. Como Caperucita Roja. Que quiere llegar a su destino sin encontrarse con ningún loco perón. Hasta que un día dejé de fingir, llamé a la policía y dije. Hasta aquí. Desde pequeña siempre he tenido que hacer lo que ellos querían. No eran coches ni balones. Sino bebés y cocinitas. No recuerdo haber jugado nunca con niños. No juegas al fútbol. Es de marimachos. Siéntate recta. Eres una señorita. No chilles. Pareces una histérica. Arréglate. Todo el mundo tiene que ver lo guapa que eres. A día de hoy me doy cuenta de que lo único que hacían era cortarme las alas. A los catorce empecé a sentirme como una princesa. Encerrada en un torreón. Que lo único que quería era escapar sin su príncipe azul. Ellos siempre dijeron que yo era pequeña. Pero me he dado cuenta de que siempre fui una gran mujer. Y hoy digo. Hasta aquí. Las mujeres han estado silenciadas durante mucho tiempo. Pero, 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 ya están aquí. Las mujeres han estado silenciadas durante mucho tiempo. No. 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 Gracias.